Dos años cumplió la vigencia de la Ley de Transparencia y el Consejo ADOC creado para supervigilar el cumplimiento de esta normativa. Su presidente, el abogado Raúl Urrutia Ávila, se reunió con los medios de comunicación para referirse a la función del Consejo y especialmente para resaltar la importante misión que cumple ese organismo. Fue dar a conocer, en primer lugar, la Ley de Acceso a la Información Pública que complementa a la constitución política que establece este derecho ciudadano, este derecho fundamental que es el del acceso a la información pública. Y la idea es mostrar, a través de estos pendones, simbólicamente cómo debe ser la actuación de los órganos de la administración del Estado, es decir, a la luz de todas las personas. Que todos los ciudadanos, que todas las personas de este país puedan saber y puedan ver lo que hace la administración del Estado. Esto requiere básicamente voluntad política de parte de quien es el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, los municipios, como parte también de la administración central del Estado. Esto requiere además, ¿no es cierto?, que los chilenos entiendan que tienen este derecho y por lo tanto, como las encuestas que hemos estado haciendo señalan que solo un 20% de los ciudadanos de este país conocen la ley y el Consejo para la Transparencia, nosotros hemos iniciado en conjunto, ¿no es cierto?, con el gobierno de Chile, esta campaña a través de todo el país. Urruti añadió que en Aysén muchas solicitudes de información se generaron luego de la aprobación del proyecto Hidro Aysén, situación sobre la cual el Consejo también planteó una postura muy clara, específicamente lo concerniente a los correos electrónicos de algunos funcionarios públicos que debieron pronunciarse sobre el emprendimiento. El Consejo en esta materia ha sido bastante claro, precisamente, ¿no es cierto?, a través de una variada o variados reclamos presentados en esta región en contra de diversos servicios públicos, precisamente pidiendo, ¿no es cierto?, el acceso a la información en relación a algunos correos electrónicos, el Consejo para la Transparencia ordenó la entrega de estos correos electrónicos. En algunos casos, ¿no es cierto?, se ha impugnado la resolución ante la Corte de Apelaciones, señalando que afectaría derechos de terceros. A nuestro juicio, ¿no es cierto?, los correos electrónicos son parte, ¿no es cierto?, de los actos de la administración del Estado, no pueden, ¿no es cierto?, si se ocupan todos los elementos del Estado, estos correos electrónicos, el sitio del Estado, y se realizan a través de estos instrumentos, ¿no es cierto?, instrucciones o mandatos, indudablemente que estos son públicos. Los correos electrónicos han reemplazado a los antiguos memorándum que se enviaban entre las autoridades internas de los servicios públicos. Por lo tanto, estos son públicos a nuestro juicio. Por su parte, Alberto Precht, abogado, secretario de la Comisión Presidencial de Protección de los Derechos Civiles, señaló que la ley de transparencia ha sido un instrumento que ha fortalecido significativamente la participación y la democracia. Bueno, está comprobado que las democracias se fortalecen con el control ciudadano. Es tanto así que nosotros, desde el año 2010, somos parte de la Organización para el Desarrollo Económico, la OSD. La OSD establece estos mecanismos como mecanismos que deben ser obligatorios para lo que se denomina la Contability. Y Chile es afortunado en tener una muy buena legislación de transparencia que tenemos que perfeccionar, como dice el Presidente del Consejo. Estamos pronto el día 16 de agosto a iniciar nuestras nuevas normas de participación, que nos va a permitir tener mayor participación en los órganos de la ciudadanía. El derecho de petición también está consagrado en nuestra Constitución, por lo cual el control de la democracia por los ciudadanos a través de la solicitud de información, el reclamo ciudadano e institucionalizado y la participación en los consejos de la sociedad civil son fundamentales para la calidad de la democracia. Cabe señalar que junto con la conmemoración de los dos años de vigencia de la ley de transparencia, se inició en la región una campaña de acceso ciudadano denominada Puedes ver lo que pasa aquí, y además se efectuó una capacitación dirigida a funcionarios y funcionarias públicas y dirigentes vecinales.